...aquí son las que tienen que resolver sus problemas. Yo no tengo nada que ver y me gustaría que por el desconocimiento legal no se metan a declarar cosas que no salen. ¡Continúa el escándalo! Por eso la esposa del caballito hurtado, Rosa Fuentes, no quiere que la sigan vinculando con el futbolista. Por eso al toque marcó distancia y aclara que la denuncia de violencia psicológica que entabló contra Diosmérito Ledo es totalmente ajena a la interpuesta por el deportista hacia la ex policía. Me gustaría aclarar que la denuncia por violencia en modalidad psicológica y solicitando medidas de protección en este caso son especialmente para mí y para mi hijo. Aquí no tiene nada que ver Paolo. Aquí no tiene nada que ver Paolo. Él está en representación de menor, ambos, los dos como padres, en representación de mi hijo. Pero él, las medidas son estrictamente solicitando para mí, para mi hijito, ¿no? Sigue embargo Rosa. Aclaró que en la denuncia penal que interpuso Paolo Ayosmeri, ella no tiene nada que ver. Él está manejando su denuncia penal que ha interpuesto. Por otro lado, muy aparte de mí, yo no tengo nada que ver en ese tema. Él está manejando esta demanda con las pruebas que tiene y, bueno, todo lo que él tiene que mostrar, ¿no? Entonces, eso es un tema muy independiente a mí. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Y es que, sin duda, los menores vienen siendo los más afectados. Yo, como persona adulta, puedo manejar la situación de una manera distinta a lo que pasa por la cabeza de un niño de 10 años. Entonces, me gustaría que sean muy delicados al momento de tocar. Las dos personas involucradas aquí son las que tienen que resolver sus problemas. Yo no tengo nada que ver. Y me gustaría que por el desconocimiento legal no se metan a declarar cosas que no saben. Sin duda que con esta aclaración, Rosa da a entender que no quiere que la sigan vinculando con Josmerin y el caballito. Aunque estamos seguros que esta historia aún no va a terminar. Y todos, absolutamente todos, tenemos clarísimo que la única víctima es Rosa Fuentes y ahora, desgraciadamente, sus hijos al ser involucrados en tremendo problema. Pero me van a disculpar, compañeras, si no están de acuerdo conmigo. Señora en casa, también tengo que ser siempre objetiva y honesta con usted. Rosa Fuentes y el caballito Hurtado comparten el mismo abogado. No me digan que no están de acuerdo para hacer las demandas. No me digan que no están de acuerdo para pedir las garantías. Creo yo, creo yo que están jugando en pared. Sí, yo creo que Rosa Fuentes sigue con Paolo Hurtado. Él sigue haciendo méritos, pero no que no nos diga Rosa Fuentes que está absolutamente independiente y que no sabe lo que está pasando con Caballito Hurtado porque comparten la misma abogada. Lo que yo creo, al final, es que Rosa Fuentes está buscando su mejor venganza y seguramente con razón. Pero, ¿justifica estar con la abogada del hombre que te hizo tanto daño? No hay más abogados en este país. Pienso igual. Bueno, hay que empezar diciendo que la abogada, que es la doctora Sumaeta, primero fue la abogada de Rosa Fuentes y ahora último también es abogada de Paolo Hurtado. Definitivamente que ellos están juntos. Yo no sé si como pareja, pero sí están juntos en todo este lío judicial en contra de ellos. Mary, eso está claro. Pero qué triste, de verdad, qué triste final para una aventura, para cuando saca los pies del plato, para cuando decide serle infiel a tu esposa, que ahora tu niño de 10 años esté en todos lados. Felizmente no se le menciona con un hombro. Porque ellos lo mencionan, ellos. Por eso, déjame terminar. Que esté de esta forma, qué triste, para que reflexionen todos los hombres que piensan que una canita al aire, que escribirle una chica reality, que escribirle una John Merito Ledo. Miren lo que termina. Este daño no se va a resarcir ahorita. Van a ser años de terapia, lamentablemente. Porque así como Rosa pide garantías, este niño, obviamente desbordado de la emoción, del daño que se le ha hecho a su madre, va y enfrenta a la tercera, a la tercera en el carro. O sea, esa imagen nunca la va a poder borrar. Paren ya nuevamente. Que la mami, yo he conocido, repito, el día de ayer a Rosa Fuentes, muy ecuánime, tenía una terapia psicológica que estaba fortaleciéndole. Ella estaba de lado a su madre cuando la entrevisté. Rosa, continúa cubriendo a tus hijos. Ese hombre va a mentir siempre. Si ahora te dice que no tiene contacto, en breve, seguramente, uno de los días, saldrán nuevamente los chats de ambos. Yo no le quiero echar toda la culpa a Josmerito Ledo, porque para mí, el único culpable acá es Caballito Hurtado. Porque pudo haber sido Josmerito Ledo, pudo haber sido Sara Sánchez, pudo haber sido Rosa Méndez, pudo haber sido cualquier fulana que se cruce con este hombre, porque además, este muchacho, al parecer, no es la primera. No vamos a creer que Josmerito Ledo es la primera mujer que se le cruza y con la cual él es infiel. Acá hay un responsable y se llama Paolo Hurtado. Pero la abogada habló con nosotros. La abogada de Rosa Fuentes. La abogada que era primero de Rosa Fuentes y que ahora es abogada del Caballito Hurtado y que nos quieren hacer creer que cada uno va por su lado. Sin embargo, esto no sería verdad. ¿Qué le di? Gracias por ver el video.